hola hola familia amigos les voy a preparar una receta de salmón ok tengo un tiradero aquí pero bueno acá tengo el salmón que lo estaba desfrizando lo voy a enjuagar con agua fría y aquí está venido y lo voy a secar con toallas absorbentes ok y esto va a ir cocinado en el horno ok en el oven ok aquí está el salmón lo sacan bien sacadito y pues esta es una libra de salmón ok ok parece que ya está secadito voy a agarrar otra servilleta voy a esprayar esto aquí queso espray para cocinar ok ahora voy a cortar el salmón voy a cortar en tres pedazos no más voy a cortar en tres pedazos no más voy a cortar en tres pedazos no más y voy a echar otro pedazo y esto lo van a sazonar ok ahorita les digo que lo van a sazonar que habéis en tres pedazos pues una cucharadita, una cuchara de estas más bien, una cuchara de estas de semillas de cilantro que vienen siendo unas bolitas secas y una cucharada de estas mismas grandes de azúcar café y una cucharada de limón con pimienta, ok? sobre todo esto, ok, yo lo voy a tratar de aplastar aquí, a ver si lo puedo aplastar aquí en la vuelta, sí, sí, pero también lo puedo aplastar aquí en el mortajete, por eso lo tengo aquí, porque voy a hacer mucho ruido acá y chicos se va a asustar y no quiero que mi bebé se asuste, es más fácil aquí en el mortajete, ya está, ok? pues ahora lo ponen en un recipiente y le van a agregar lo que es la azúcar no se los dije de azúcar, esta es la grande, ok? azúcar café una cucharada grande de azúcar café y una cucharada de estas, esta es el nuevo también es que les digo que yo tengo muchas especies, pero cuando voy a hacer una receta ando buscando a ver en donde las tengo, porque muchas están nuevas, ok? entonces ahora una de estas, ok? ahí está, ay que arregla ok, ahora lo que van a hacer es que lo van a revolver ok? así revuelto todo esto nomás son tres ingredientes lo que lleva esto y el spray o aceite de olivo con lo que lo quieran cocinar, ok? ok? y obviamente el oven ya está prendido, el oven tiene que estar prendido a 850 grados y el salmón se cocina de 12 a 15 minutos, ok? ok? entonces ahora lo que voy a hacer es que lo voy a poner lo voy a poner en el salmón, lo especian, ok? tratan de aplastarle, ok? aplastenle lo más que puedan obviamente por el lado de la piel pues no se va a poder porque tiene piel, verdad? pero en el lado que es la carnita le aplastan lo más que pueden, ok? para que se quede allí la especie por los dos lados como les digo aunque no agarre en la parte de la piel no importa, ustedes pónganle que le va a dar sabor y pues hay gente que se come la pielecita, yo no, yo no me la como, yo la tiro y pues no, todo lo que se pueda ir ok? así aplastadito ok? ahora pues lo voy a sprayar allí, ok? encima igual como les digo le pueden a le pueden poner aceite de olivo si quieren pero también esto es más fácil y pues van echando sus pedazos ahí ahí está el pescadito ok? ahora pues lo voy a meter al horno ok? por ya les dije 12-15 minutos así destapado, no lo tienen que tapar ok? listo? pues ya está aquí esto lo voy a botar para acá ahora, ahora les voy a hacer otra receta ok? en lo que se cocina ese les voy a hacer otra receta se acuerdan que les he hecho las ensaladas de naranja, verdad? o toronja, lo que sea ok? ahora les voy a hacer una igual pero esta lleva pollo ok? y pues esto si ya lo tengo más preparado porque no quiero perder tiempo acá, ok? entonces esto ya no va aquí tampoco, esto no lo necesito tampoco, esto es para otra cosa, ok? 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 de esto son 8 tazas de espinacas, obviamente estas no son 8 tazas, no creo, no las medí tampoco, pero dejen mirar ok? aquí esta una taza de medir, que viene siendo, pues si las aplasco pues van a caer muchas, verdad? pero como más o menos 2 tazas, yo nomas voy a hacer, ok? pero son 8 tazas de espinacas, para quien quiera hacer la receta completa 8 tazas de espinacas, 8 tazas de espinacas, 8 onzas de pavo o de gallina, 1 taza y media de toronja, aquí esta la toronja, ya la quité la piel, media taza de naranja, 1 cuarto taza de jugo de naranja y 2 cucharadas de aceite de olivo, una cucharada de miel de estas mismas, media cucharadita de semilla de amapola, que vienen siendo estas, se acuerdan que utilice esto en las otras recetas, esto es, y un cuarto de cucharadita de mostaza seca, o sea, que es en polvo, ok? y un cuarto de taza de almendra tostada, que ya tengo aquí la almendra, ya la tosté, ok? son que voy a traer el jugo de naranja, jugo de naranja, que vamos a hacer esta recetita, ok? y le voy a poner aquí las espinacas, aquí en este contenedor mas grande, y voy a traer, dejan de mirar, pues quiero que sepan que, no se donde dejé la otra tacita, de mirar, la otra tacita está mas chiquita, para medir, bueno, voy a utilizar esta grandota, no me gusta esta porque está muy grande, pero voy a utilizar aquí esta, que viene siendo un cuarto de jugo de naranja, ok? porque ya la encontré, ya la encontré, pero no me acordaba que ya me he ido esta cosa acá, ok? porque nomas la voy a enfagar, porque, nomas, no se que frega, oh, me di las almendras aquí, pero no tiene nada más que donde me di las almendras, ok? es lo que, esta para mi es más práctica, ok? entonces voy a poner un cuarto de jugo de naranja, y, obviamente, se acuerdan que aquí se había, ah, revuelto todo, en un frasquito, lo que aquí vamos a echar otra vez todo, y esto, pues, la gallina, que es una taza, 8 onzas, ahí la voy a poner, entonces, ahora vamos a echar aquí, esto ya lo tengo abierto, esto lo vamos a poner, y les dije de estas, ah, media cucharadita nomas de esta, que viene siendo la segunda, media cucharadita de esta, ok? eso va allí, y el aceite de olivo es este, el aceite de olivo, son, dos cucharadas de estas, no se les dije la otra vez, le pueden poner, una o dos, si no les gusta el sabor, yo le voy a poner una, porque en realidad no me agrada mucho el sabor, le voy a poner una y media, no me gusta mucho el sabor tampoco del olivo, este, pero ya saben que el olivo es bueno, ¿verdad? bueno, acá tengo la miel, ok? así que, aquí le voy a poner, la cucharada de miel, ahí, y, ¿se acuerdan? el, cuartito de, mostaza, seca, mostaza, mostaza en polvo, como le quieran llamar, voy a agarrarlo, acá, y esta nomas, es, un, cuartito de, cucharita, que viene siendo, estas son cuatro cucharas, entonces voy a hacer la, que es la chiquitita, ok, ya se, salió toda la miel, de allí, y, vamos a agarrar esto, acá, porque si no, voy a hacer un regadero, y, el jugo, también me voy a tapar, y ahora aquí tengo la, tapita, porque a este, la vamos a mover, y obviamente, pues estas van a ser, dos recetas en una, porque les estoy haciendo esta, para que miren que, hay diferentes maneras, obviamente de hacer, ya sea, la, o sea, las ensaladas, ¿verdad? con, con carne o sin carne, ¿verdad? Y esta, esta receta, y esta del, ah, ¿cómo se llama? El salmón, lo que está en el oven, estas recetas, que les estoy haciendo últimamente, son para gente diabética, para la gente que tiene diabetes, ok, y, pues si se fijan, las otras recetas, unas llevaban limón, ¿verdad? esta lleva naranja, esta es diferente, o sea, todas son con diferentes, ah, ingredientes, y, pues, les digo, esto también lleva naranja, pero yo no le voy a poner naranja, porque, pues yo no sé que vamos a hacer, con tanta comida, ¿verdad? Entonces, esto nomás lo voy a revolver aquí, la, la cajina, con la espinaca, y obviamente, le pueden revolver allí, esto, o, se lo pueden echar por encima, en el plato, donde vayan a poner su ensalada, en este caso, pues, yo lo voy a poner aquí, ay, ay, aquí está caliente, yo lo voy a poner aquí, ok, ay, güey, está caliente, como bien, pero vengan, esperen, a ver, a ver, a ver, le pueden poner lo que quieran, pero, como les digo, acuérdense, que lleva diferentes ingredientes, las ensaladas, ok, y, pues, yo le voy a poner la doronja, por encima, para que se mire bonito, obviamente, la chica no se mira, porque, las hojas están grandes, pero, ya miraron que le puse, pollo, verdad, ok, ahí está el pollo, y le voy a poner su, toronja por encima, por donde sea, acuérdense, que les di, la receta, eh, pero, siempre van a hacer, a su gusto, como ustedes la quieran hacer, ok, pero, también, acuérdense, como les dije, esta receta, es para gente diabética, y, pues, ahí le pueden agrechar su juguito, de una vez, que está ahí, ok, ahora, pues, lo que revolvimos aquí, que viene siendo el aderezo, aderezo, pues, se lo echan por encima, a su gusto, ok, y si se fijan, en la receta, que les hice, ah, de la, la que tiene naranja, se le miran, las semillitas arriba, verdad, y pues, aquí le echamos, un puño de, um, almendra, ok, un puño de almendra, vamos, a la pegada, aquí, ahí está, otra ensalada, bien fácil, con pollo, ok, esto la vamos a dejar acá al lado, porque ya terminamos con esto, y, pues, acá también vamos a quitar esto, y, pues, acá también vamos a quitar esto, y, si tengo naranja para ponerle, pero no quiero hacer tanto, porque voy a, hacer otra, receta, pero, oh, déjenme guardar esto, mi regreso, por favor, pues, voy a, a mirar, a ver si yo, oh, si, esas cosas ya están herviendo, y, pues, ni me fijé a qué horas puse el, no me fijé a qué horas puse el, el, animalito es el, miren, cómo está lleno aquí de especies, está lleno de especies, miren, lleno, y acá también, y ella también, y en el otro cuarto, lleno, lleno de especies, tengo un vicio por comprar, especies, y, pues, ya voy a, a chequear el, el salmón, déjenme traer un guante, porque no va a que no, ok, el salmón, cuando, cuando ustedes, le, traten de agarrar un pedacito, y si el salmón se viene, el salmón ya está, pero si el salmón no se despega así de fácil, pues, no está todavía, ok, huele rico, huele rico, pues, esta todavía no está, ok, así que lo voy a dejar un poquito más, pues, voy a hacer otra receta, después de esta, voy a hacer otra receta, para el salmón, voy a hacer un arroz, si Dios me ayuda, a ver si no me da flojera, porque, igual, y pues ya es tarde, es ok, voy a ver, pero, bueno, ah, ok, quería, quería decirles, que, la gente que mire mis videos, por favor, díganle a otras personas, para que se, para que se suscriban, y ayudenles, como suscribirse, porque no saben, mucha gente no sabe, como agarrar el canal, y, a veces les mando el, ah, el link, pero, igual, y no saben, como, dicen que no pueden, agarrar la aplicación, y, este, pues, no entiendo, por qué, pero, si, si tienen familia, amigos, lo que sea, díganles, para que se suscriban, y, tengan la oportunidad, de ganar dinero, yo voy a seguir, rifando dinero, si Dios me está, mi licencia, ok, so que, les agradezco mucho, que le den like, o dislike, que comenten, que compartan, para que me ayuden, con mi canal, ok, déjenme chequear, otra vez esto, porque yo creo, que ya menos está, huele rico, o es que está fuerte, la lumbre, si, ya se viene, el pedacito, déjenlo, pruebo, que está, muy caliente, miren, si miran, se viene, el pedacito, ya está, por si malico, da el sabor, a la, a la azúcar, y a las, otras especies, también, está muy rico, so que, ya le voy a apagar, a esto, y lo voy a, lo voy a poner, en el plato, nomás, para que lo miren, como se mira, ok, nomás, voy a poner, el salmón, en el plato, porque luego, voy a hacer, el arroz, no puedo hacer, el arroz, porque el arroz, me tarda, más tiempo, y, en lo que se cocinaba, esto, podía hacer, esa ensalada, pero no podía, hacer el salmón, y hacer el arroz, so que voy a, a sacar, el salmón, para que lo miren, y, luego, les voy a, a mostrar, el, el, el foto, con, el foto, la foto, en Facebook, con el salmón, y el arroz, ok, igual, pueden utilizar, esa ensalada, que está ahí, también, se los puedo poner, así, la ensalada, esa, con el salmón, arriba, o al lado, ok, déjenme voy a, agarrar, una pala, para, sacar el salmón, está bien caliente, esta cosa, huele bien rico, ok, ya, ya ven que, el salmón, es bueno, salmón, pues, estos son, cuatro pedazos, y, miren, y, pues, este es el salmón, ok, ok, este lo voy a emplatar, en otro plato, y, luego, les muestro la foto, ok, ok, familia, amigos, esto es todo, el video, por hoy, ok, quería mostrarles, cómo cocinar, ese salmón, y, la otra receta, y, como les dije, esto es para gente, que tiene diabetes, también, es para todo mundo, pero, es específicamente, para gente, que tiene diabetes, y, la ensalada, y, el arroz, que voy a hacer, ok, familia, amigos, cuídense mucho, que Dios los bendiga, suscríbanse a mi canal, chila oficial 515, denle like, o dislike, comenten, compartan, chao, hasta otro video, más,